Chicas, yo sé que les encanta jugar, entonces vamos a jugar ruleta con palabras referentes a los Juegos Olímpicos. Pues yo les digo la letra y ustedes contestan, ¿va? Una ronda por palabra, por letra. Corra la ruleta chula y entonces comenzamos con la letra... No alcanzo a leer. Aquí lo veo, yo veo, espera. Siempre, siempre... Con Y. Y Mariana, por andarse quejando, comience con Y, un deporte, algo que tenga que ver con Tokio XX. Y aquí Messi. Muy bien, Mariana. Y aquí Tori. Es que no sé. Ya ni sabe. El yogurt que le dan a los... Ay, no, no, muy malo punto, malo punto. Que vuelva a tirar la ruleta. Dije algo, por menos. Pero mal. Vuelva a tirar la ruleta, no, porque... ¿Vas a alegar, en serio? ¿Quieres alejarme la ley? Porque puedo. Ya ven, decían que yo alejaba todo, me gano. Llegó alejarme la ley, te desbanco. Con P. Vero. Empiezo yo. Eh, voy yo. Este... ¿Eh? Pentatlón moderno. Medio punto, porque te gritaron. Iba a decir parkour, pero ese no estaba. No, parkour no. Melasopista de carreras. Bueno, pista para correr. A ver, Mariana. Parapente. Tampoco es de... Sí, yo... No, yo creo que sí. Parapente. Parapente. Es un deporte. Y la pista olímpica. Pero no, 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 no. Ahí sí mal. Vuelva a girar la ruleta, Kiss, por favor. A ver qué nos da. No. El proctólogo revisa a los deportes. Con B. Ale. B de burro. Básquetbol. Bien. Mariana. Badminton. ¿Badminton? Sí, sí, sí. Básquetbol. Bien. Vuelva a girar la ruleta, Kiss. Yo dije básquetbol, entonces béisbol. Ah, ah, sí, no. No, 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 mal, mal. Mariana también a mí me hace ver las cosas. Tóxico. Con L, tóxica. ¿Yo? ¿Vas? Este, lanzamiento de bala. Bien. Punto para Maritza. ¿Maritza lo dijo? Sí. Maritza, palotra cocas, eh. Sin rajas cocas. Sí. Mariana. Con alarcas. Ah, vale. La lanchita del canotaje. La lanchita. La lanchita. No, no cuenta. No, no cuenta. ¿Cómo se llama? Pues canoa. Mariana. Lanchita. Bueno, es lanchita. Reflexionen por qué lo hacen tan mal y por qué ladran tanto los perros. Vamos a ver.